Pues estamos aquí con Jordi Cruz. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Un placer, aquí contigo. Mario, ¿verdad? Así me llaman, sí. Presentador hoy. Hoy sí. Hoy tienes un podcast. Correcto. Lo de comer, pues. Lo del comer. Lo del comer. Correcto. Algo que tú creo que controlas un poco, por lo que sea. Me gusta comer. Un cocinero que no le gusta comer, no te fíes. Claro. Sí, me gusta comer. Una mala persona a lo mejor, ¿no? No, mala persona no, pero no tiene sentido. No tiene sentido. La mala persona que cocina tiene que disfrutar de lo que hace y de comer. Claro. A mí me encanta, lo primero de todo es que soy una persona a la que le gusta y le entusiasmo a comer. Te vi el otro día, hace un par de días ahí, pues, en una barbacoa, haciendo ahí unas cosillas. Ah, sí, 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 una calzutada. Sí, qué bueno. Sí, porque como soy un poco hiperactivo, el domingo, que es mi día de fiesta, lo dedico a, cuando me hago la comida, para mí los míos, a hacer una pequeña ventanita, que es mi teléfono, y a hacer un directo. Hasta muy áfila. Ya le invito a gente, si te quieres venir un día, pues hacemos lo que tú quieras, un ajo blanco, o tú eres de Murcia, pues... Yo soy murciánico, eso. Claro, pues hago de verduritas, un... Los paparajotes, los... Paparajotes, por ejemplo, sí, sí. Se te dan bien, ¿no? Lo bueno de Masterchef es que hemos trabajado en la cocina de casi todos los campanarios del país, y más o menos me defiendo en casi todas las elaboraciones tradicionales. Yo creo que lo harías bien, ¿no? Apañado, apañado. ¿Y sabéis eso de la hoja del limón cuando vamos a Murcia? Cuando alguien viene fuera a Murcia, le decimos, oye, que la hoja del limón, hay que comérsela, que es como la broma, la broma que tenemos. ¿Alguna vez te has comido alguna hoja de limón sin querer? Sin querer, no. No soy cocinero. Los cocineros somos curiosos y solemos meterle el diente a todo. Y hay muchas... Yo tengo cítricos en casa, tengo de todo. Y algunas hojas sí se comen, y algunas hojas sí aparecen en guisos, como la hoja de lima que fire en los curries y demás. Ay, es muy amplio el mundo. Eso es. Pero la hoja de los paparajotes intento solo... Olerla. Olerla y chuperretearla un poco. Yo te quiero, aprovechando este ratito, preguntar por temas de seguridad alimentaria, que es un poco lo que yo controlo, de temas de cómo en la cocina podemos prevenir intoxicaciones, estas cuestiones. Hay mucho campo en hostelería, obviamente, en un nivel tan alto como el que vosotros trabajáis, yo creo que es un problema de lo que van a suceder. Pero, ¿cómo trabajáis vosotros en tus restaurantes, todo el tema de las tablas de madera, de la higiene, tenéis protocolos... Y me hace gracia que digas que es un tema que nosotros le damos altura, y además, no, perdona, el tema de la higiene alimentaria empieza por... Ah, de mans. Por entender que una lechuga, por más verde y bien regada que parezca, puede contener salmonelosis y de todo. Claro. Que el trapo está para tenerlo en la mesa y no para limpiarlo todo el rato, para pasarlo por el suelo. Es un poquito de sentido común. Claro. Y por si no aplicamos el sentido común, gracias a Dios hay gente que te trae unas normas, que te trae unas historias para que lo tengas controlado. Es una cuestión de protocolarizar buenos hábitos y hacer las cosas bien y tener en cuenta que toda precaución, sobre todo cuando cocinas para gente que no conoces, es poca. Claro. Sabes también que en los formatos de tele, a veces por la inmediatez, por esa rapidez, se ha visto mucho lo típico. El cocinero con el trapo aquí colgando, que va rápido, a veces se te escapa a lavarte las manos y tal. Eso a veces, desde nuestro punto de vista más científico, lo ponemos ahí un poco el foco, pero yo creo que no es una realidad, ¿verdad? Que sucede en las cocinas. Luego en las cocinas está todo... En las cocinas sucede todo. No, no. No es así. No te asuste Jordi a ver si... No, pero es que en la cocina puede entrar un despistado que no se lave las manos. Claro. Hay que coger esos hábitos. Y errores humanos siempre. Claro. Yo intento tener unas valletitas que se desinfectan a cada servicio, que cada cocinero tiene la suya dobladita y esa valleta solo se utiliza para según qué tareas. Pero piensa que la tecnología en torno a eso también es complicada. Ahora ha entrado el agua con ozono, que yo creo mucho en ella. ¿Por qué? Porque eliminamos los químicos. Pero ese cocinero que tú le dices, mira, es que esta agua con ozono no hace espuma y desinfecta, los cocineros estamos de costumbre, que haya espuma. Claro. Es la sensación de que limpia, ¿no? Hay que formarse, hay que entender lo que pasa, como en la cocina. Para que salga bien una receta, los procesos son importantes, los pequeños detalles. En la higiene, la limpieza y la organización de la cocina también. Los cocineros, tenemos que decir cocineros, gestores y también tener en cuenta esos procesos que vulgarizamos y que quizás son tan importantes como saber hacer un guiso. Totalmente. Pues con estas palabras tan interesantes... ¿De una chamba más buena? No, no, hombre, yo encantado de tenerte por aquí. Vamos a despedir un poquito antes de que se remolline más gente, que enseguida tenemos ahí el show cooking que nos vas a preparar. Voy a hablar un poquito de lo mío y hacer cuatro platitos para que se entienda. ¿Qué nos vas a hacer ahí si puedes hacer un poco de spoiler? Pues mira, no es buscado, porque yo soy un cocinero líquido, para mí el agua es la base de todo y es lo que se hierve, el medio donde se mezclan las cosas y siempre trabajamos muy lo líquido. Este año hemos hecho un análisis muy profundo de eso, del uso del líquido y del uso de la carencia del líquido. Con la seguida que tenemos en Cataluña, pues mira el pelo. Y enseñaremos un poquito eso, cómo entendemos el agua, la humedad como eje de nuestra cocina. Muy bien. Pues deseando verte, ahora nos vemos ahí, que estaremos presentándole. Así que muchas gracias. Igualmente. Bueno, muchas gracias. De nada, hombre. Emilio. Gallego, muchas gracias por participar en este mandado del foro. Jordi, esto está muy feo, yo acabo de subir, lo hacemos poco, nos hemos visto antes un ratito, pero muy poco. Tengo que pedirte que abandonemos un segundito el escenario, porque van a preparar aquí un poco todo el tinglao, ¿qué te parece? ¿Estás echando? Sí, está feo. ¿Qué nos quedamos y hablamos un poco tú y yo, qué pasa? Ah, pues oye, si tú quieres... Siéntate aquí, hombre, conmigo. ¿Sí? Hombre, si me lo pide Jordi, me tengo que quedar yo. Ha dicho que son unos diez minutos que tienen que estar aquí. Os lo voy a presentar. Este hombre es de Murcia. Hace podcast. Sí, entre otras cosas. ¿Nos puedes contar, a los que no tenemos ni idea de lo que son los podcasts? ¡Wow! ¿De pie? Sí, de pie. Sí. ¿Nos ponemos por aquí? Sí. ¿Aquí? Bueno, el mundo este del podcast, ahora se dice podcast y casi todo va en vídeo también, lo cual es un poco curioso, porque el podcast tradicionalmente era solo audio. Sí. Que lo escucha la gente en el gimnasio o por ahí haciendo la... Y ahora es con vídeo. Ahora casi todo ya se asume que va con vídeo, con tres cámaras, un plano para acá, otro para allá. ¿Sería como una entrevista o...? Sí, al final es un poco una entrevista, pero un poco más formal. Sentada, con pies de micro y tal. Ok. Así que, nada, el mundo del podcast. Madre mía lo que se viene por aquí, ¿no? Aquí vais a mostrar una buena... Sí. Mirad, esta mañana cuando he llegado, les he dicho, quiero cocinar. Y hemos montado un petate. Has agitado el avispero un poco. Sí, sí, porque no está previsto. ¿Vas a hacer un petate para acá? Oye, oye, oye. ¿Qué mano tienen? Pues la verdad que, bueno, ver en directo, ¿no? Un montaje también es... Es bonito, es bonito. Es innovación también, de alguna forma. Sí, 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 sí. Gracias, equipo. Pues, oye, has dicho antes una cosa interesante sobre el tema de... ¿Decías mi...? ¿Solo una? Joder. Bueno, yo, más de una, quizá. Una y media. El tema que has dicho, los diez primeros años que tenías ahí coqueteando por la delincuencia casi, ese es el chacarri. Era una mala perdida, no le quites, no le quites hierro al asunto, era una mala perdida. ¿Es ahí alguna anécdota que contar en los exigios? Si yo te contara las gamberradas que hice, muy buenas algunas, dignas de ser contadas. Cuenta, cuenta que alguna, hombre, ya que estamos... Pero feo, 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 feo. ¿Sí? No, no te la voy a contar porque... Se complica la carrera. Yo la aprendí a vivir a sacarme de aquí. Y era desordenado. ¿Sí? Sí. Y hoy en día, en mi época, era desordenado. Ahora dice que los niños tienen TDAH y le ponen nombre a eso, curioso, ¿eh? Eso, eh. Oye, a los niños hay que saber motivarlos. Y contarles bien, si quieres que sepan matemáticas, contarle bien lo que es una suma y una resta. Porque quizás al niño no le gustan las puñeteras matemáticas y no por eso está enfermo. ¿Entiendes? Y además hay calculadoras. ¿Para qué vas a aprender a sumar y a restar cuando hay calculadoras? Hay muchas herramientas. Hay que saber motivar a los peques. Y los profesores también tienen... No podemos generalizar. Tengo 30 alumnos y todos tienen que ser igual de listos y todos tienen que saber hacer las mismas cosas. No. Cada uno tendrá sus cosas. Uno saldrá cocinero, el otro saldrá bombero, el otro saldrá político, pobrecito. Qué lástima, claro. Oye, y un tema que te voy a preguntar, me voy a animar aquí a decirte, es una cosa que está sobre la mesa. Tu pelo. ¿Qué pasa con tu pelo? Mi pelo. Claro, tú mírame a mí. Yo tengo... Voy a cumplir 30 la semana que viene y estoy bastante jodido, como puedes ver. ¿Qué haces tú para esa... ¡Joda mi pelo! Esa es la salud capilar, cuidarla. Pues tengo el pelo justo, ¿eh? ¿Sí? Eso es, eso es. Es más, lo tengo súper fino. Muy finito, muy finito. Pero me lo cuido. Me lo cuido mucho. ¿Alguna rutina diaria? Algún cruqui. Omega 3. El omega 3 es muy importante, chicos, porque favorece la microcirculación de la sangre en los folículos y va muy bien. ¿Qué más te puedo decir para el pelo? Si es genético, estás jodido, se te va a caer. Bueno, dicho esto, mi hermano, Freddy, está pegado. Injerto, ¿no? No, ya no tiene ni para eso, mi pobre hermano. No sé lo que... Yo llevo toda la vida cuidándolo mucho. Este pelo es una demostración de que si eres insistente, tiquismiquis... ¿Y te enfocas, o no, en quitar algo? Me tomé la fenasterida, me tomé la deutasterida, me lo tomé todo. Y ahora me tomo lo justo, omega 3 y una buena alimentación. La alimentación es muy importante. A veces me preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo puedo cuidar el pelo? ¿Qué puedo comer yo? A ver. A ver. Yo, claro, me preguntan... Estás a tiempo, pero no esperes mucho. Cuida tu pelo. Yo estoy ya viendo cosas en Turquía y tal, pero no sé... Ahora creo que por Madrid hay buena... Pero si no lo cuidas, se te va a caer igual. O sea, jodido. Pues nada, aquí cosas de la vida, ¿no? La cocina, el pelo... Un poco... ¿Cocinas algo? Si cocino yo, intento un poquito... No, y se te nota. Bueno, ahora ha sido el de la tele. De falta de ser aquí de repente, por favor. Intento cocinar, pero es verdad que no demasiado bien. O sea, no tanto como tú. Bueno. Oye, estamos intentando ganar un poquito de tiempo. Este chico que me encabeza es Paolo. Paolo Romano. Un aplauso para Paolo. ¿Es napolitano? No es que esté enfadado, es napolitano. Ya me entenderéis. Es que es un tío muy serio, ¿me entiendes? Es tu chef de cocina, ¿no? En Abac. Sí, sí, sí. Es el chef de cocina de Abac. ¿Y qué tal? ¿Trabaja bien? ¿Trabajas bien, Paolo? Ah, sí, sí. Según el día, ¿no? Según le pillas por la mañana. Sí, es un tío serio. Buen cocinero. Vergozoso. Sí. Hoy lo pasará mal, pero... Pero no se va a poner nervioso, ¿no? No va a titubear. Pero haremos cositas, ¿verdad, Paolo? ¿Empezamos o qué? ¿Estáis ya? No creo que tenemos todo. Pues nada, yo me voy. ¿Estás aquí, Paolo? Pues os dejo con Jordi y con Paolo, con este maravilloso show cooking. A ver, ¿qué nos enfrentes? Mira, tenemos una cámara aquí. Un aplauso para ellos. Placer. Y me voy. ¿Eremos, perdidos, entrega, dicha? ¿Va? Ahora. Que no nos vayáis, Jordi, porque tenemos que haceros entrega de un regalito de parte del salón. Calla, 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 calla. ¿Cómo? Calla. Ah, que me vas a dar como si fuera un chiquillo, ¿no? Ya. ¿Dame una cuchara limpia? Sí, por favor, que a ver. No tengo nada, ¿eh? No es porque me desasco, pero es que yo me dedico a seguridad alimentaria. Si chupo una cuchara que está ya chupada. A ver esto. Que se van a poner los ojos. El avión, el avión, el avión, el avión, el avión, el avión, el avión. Madre mía, niño. Calla, 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 que hay que probarlo todo, si no, no sabes a qué sabe. Aquí hay calidad, ¿eh? Verdad. ¿Me puedo llevar luego un tupper? Yo con esto he terminado. ¿Me lo puedo llevar en un tupper luego? Si lo quieres, viene al avac. Ahí, ahí. A pagar. Bueno, platos buenísimos. Aquí, como habéis visto, con Jordi y con Paolo, calidad asegurada. Y como os decía antes de que se vayan, vamos a hacerles entrega de la chaquetilla conmemorativa del salón. Nos van a acompañar Paula Morales, que es la directora del salón H&T. Junto a María José Olivera, directora de Equipos Ferial. Y los chefs y consultores gastronómicos, Richard Alcaide y Jordi Bataller. Un fortísimo aplauso. Vamos para aquí, para esta parte. Ponemos chicos en este lado del escenario. Ah, sí, sí, a ver. Por aquí, chicos. ¿Están allí? A ver. Sí, no te preocupes. Para ir más rápido. A ver, que le pague abajo un poquito. Si yo estoy tan... Estoy fuerte y por eso... Tengo que hallamos acentado con la talla. ¡Pure! Un aplauso para esa chaquetilla. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.